Felicitaciones por lo que lograron en esta doble fecha, porque es algo realmente increíble. Pero, ¿cómo se logró? Porque uno particularmente desde afuera, independientemente de los futbolísticos, ve convencimiento. Sí, la verdad que fue un día muy largo y muy lindo. Llegamos hace un par de horitas de Chile. La verdad que desde que asumimos al frente de esta selección, hace ya aproximadamente un mes y medio, lo primero que intentamos trabajar más allá de los futbolísticos, cambiar muchos aspectos en relación al juego, lo primero que creímos nosotros que era fundamental era el convencimiento. Como bien dijiste, la cabeza del deportista influye mucho en el rendimiento y sobre todo cuando hay muchos resultados adversos y cuando también hay una nueva camada de jugadores que también tienen la ilusión que tenemos todos en querer ganar y en querer demostrar de que de verdad sí se puede. Así que nada, fue un día largo como te dije y muy contento. Profe, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Beke. Buen día, prima. ¿Cómo estamos? Bueno, creo que todos los que estamos viendo estas eliminatorias americanas estamos muy sorprendidos del nivel que está mostrando Bolivia. Y ayer se logró algo realmente histórico porque hace 31 años Bolivia no ganaba de visitante. Te quiero preguntar sobre eso, cómo fue el después en el vestuario y la ruptura del tendón de Aquiles de Carlos Lampe, que puede ser una baja muy importante. Sí, lo primero, la verdad que desde el primer partido que jugamos con Venezuela nos dimos cuenta de que el convencimiento, como te dije recién, era lo primero y nos encontramos con un grupo de jugadores que desde la entrada en calor, que es la parte más importante para nosotros, los profes, nos dimos cuenta que estaban todos muy metidos, muy focalizados, muy concentrados. Un equipo con gente joven que sabe lo que quiere, con gente joven que tiene aspiraciones. Y la verdad que ayer se dio todo como estaba planificado. Sabíamos que Chile iba a jugar con la necesidad de ganar ante su gente. Con la necesidad de sumar puntos. También muchas veces sucede que se menospreció. Yo por momentos sentí que se menospreció un poco la selección, más allá de que se pensó que solamente jugábamos en altura, que en altura solamente nos hacíamos puertes. Y la idea fue convencer a nuestros futbolistas de que a través del plan de partido que trabajamos, que se podía llegar a ser un buen partido y ser competitivos. Y creo que desde el minuto cero lo demostramos, fuimos a presionar, estuvimos bien parados. Y encontramos los goles, no de casualidad, fueron jugadas... En el contraataque. Orientada a transiciones de juego y la verdad que muy contento, muy contento por todo lo que vivimos el día de ayer. Maxi, ¿qué hubieras hecho vos en el gol de Chile, por ejemplo? Te hubiese quedado parado ayudándolo a Carlos Lampe, como jugador te digo, ¿no? Como jugador. Lo primero que nos dio mucha impotencia, mucha impotencia porque entendemos que en el fútbol sabemos muy bien que hay muchas cosas que están en juego, sobre todo por cómo venía el rival también, pero también el jugador fue consciente de que el arquero no se cayó, no se resbaló, sino de que se lesionó. Y entonces, no solamente el jugador rival hizo el gol, sino también que nosotros sentimos que en poca palabra nos canchereó, porque entró como caminando al arco y nos canchereó. Entonces, la verdad que fue un momento de impotencia y masticamos el dolor. Lamentablemente, Carlos Lampe, que es una persona muy importante, un jugador muy importante para nosotros, salió lesionado. Pero, como te dije, estos jugadores estaban con esa bronca, esa impotencia de lo que pasó y vos fijate que sacamos el medio e hicimos una jugada espectacular y logramos el gol. Y cada pelota que jugamos la disputamos como si sería la última porque nos quedó mucha bronca, mucha impotencia por lo que pasó. Pero bueno, es fútbol, el fair play muchas veces no existe, no existe en Sudamérica, por eso estamos muy lejos de lo que sucede en Europa, que ha pasado muchas veces casos como estos y no se ha convaliado el gol. Muchas veces el equipo rival hizo un gol en contra como para tener ese fair play. Pero bueno, ya está. Gracias a Dios pudimos dar la vuelta y pudimos festejar. Maxi, ¿qué le hace falta por último? Porque nos queda un minutito al fútbol boliviano para hacer ese cambio. Entiendo que están haciendo un recorrido, que están laburando mucho. Mirá, ahí aparece esa bebé, qué hermoso. ¿Qué le hace falta al fútbol boliviano para dar ese salto? Al fútbol boliviano le falta convencimiento. Yo creo que todo está en la cabeza, hay muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores. Y también lo que se ha propuesto desde nuestro cuerpo técnico es una reestructuración de todas las selecciones menores también. Y también, valga rebundancia, quiero nombrarlo al profe Pablo Ciasia, que es mi compañero de trabajo, mi colega, mi amigo. Y juntos creamos un departamento de preparación física dentro de la selección. Y estamos teniendo un control absoluto de todo lo que sucede en la parte física en toda la selección. Y así te puedo nombrar de diferentes departamentos, hemos intentado y hemos realizado un proyecto en el cual obviamente lleva tiempo, lleva trabajo, pero estamos convencidos que ese es el camino.